¿Cómo están queridos? Aquí habla Mándala en Mándala Ama a Jesús y hoy les quiero hablar del tema Alistate al Ejército. Alistate al Ejército del Señor es el tema de hoy. Y el Señor tiene un ejército. El Señor tiene un ejército que se está formando por entidades que no son de este mundo y por entidades que son de este mundo como nosotros. Así que si vos querés alistarte para pelear por la justicia de Dios, vos tienes que estar consciente del riesgo que eso significa para tu cuerpo en este sentido. El Señor nos mostró ayer en una oración que el que se alista para la guerra tiene que estar preparado que en cualquier momento puede desaparecer. Puede desaparecer porque está en contacto en las fronteras, está en contacto en la batalla con el enemigo. Y bueno, cuando un ejército va a la guerra no siempre todos vuelven. Y a veces pocos vuelven de la frontera, ¿cierto? Así que esto no es para generarle un miedo en el sentido que pase con vuestro alma. Porque si ustedes están perdiendo su vida por causa de Jesucristo, por cierto lo van a encontrar la vida en Cristo como dice la palabra. Pero el riesgo físico está dado. El que se alista para el ejército tiene que tomar conciencia que en cualquier momento puede desaparecer, que puede ser que el enemigo lo dispare. Por supuesto Dios está en control, pero vos tienes que estar consciente si vos te estás alistando en el ejército del Señor que vos llegas hasta donde el Señor quiere que llegues. Si el Señor está contento y vos llegaste hasta donde tenías que llegar, puede ser el fin de tu camino como le pasó a Esteban, por ejemplo, que le mataban a piedras. Y veo muchas personas que están orando que Dios protege su cuerpo, que no están orando Dios proteger mi alma. Están protegiendo Dios protegerme a mi cuerpo, protegerme cuando dicen proteger a mi familia. No se refieren muchas veces al alma de esas personas, sino que al cuerpo, al bienestar, al físico que no sufren un accidente, etc. Y no digo que está mal en ese sentido de orar para que las personas, nuestros prójimos estén bien en nuestro alrededor, incluyendo el bien en lo físico. Pero lo que estoy diciendo es que si vos te estás alistando a la guerra como guerrero, como soldado, vos estás listo a ejecutar los órdenes del Señor y el diablo te va a atacar y el diablo si puede te va a matar. Y por supuesto, mientras que vos resistís, resistís y si Dios no lo permite que el diablo acaba con tu vida, por más que no resistís más vos, Dios te va a proteger y no vas a caer en ese sentido, no te va a matar, no va a poder. Pero cuando puede ser que llegue el momento o que a Dios le complace, que vos te morís para la gloria de Dios simplemente. Así que, ¿cómo le pasó a Esteban? Y cómo le pasó, según nuestro entender, a muchas personas que entregaron su vida a Jesús, que físicamente muchas veces terminaron mal en este sentido. Mal en el sentido que los mataron, que los persiguieron, que los atormentaron y los mataron y así. Y entonces es importante que si ustedes quieren ser y formar parte del ejército de Dios, que ustedes estén al tanto, que están conscientes, que están arriesgando su vida para el Señor. Y que vuestra preocupación no debe ser en este sentido de salvar su físico, su cuerpo, su carne, sino que la obediencia al Señor. La obediencia al Señor tiene que ser lo primero y no la preocupación de tu estar físico en este sentido. Porque si no, vos vas a estar lleno de miedo, y cuando estás lleno de miedo, no puedes ser un soldado que es leal. No puedes ser un soldado que uno puede confiar que va a ejecutar los órdenes si está congelado por miedo, ¿cierto? Así que esto es lo que quería compartir hoy, que el Señor nos habló en una oración y nos dejó saber el que se alista al ejército en cualquier momento puede desaparecer. Porque en cualquier momento le pegan un tiro y no está más, ¿cierto? Y toman conciencia de esto si ustedes perciben el llamado o la oportunidad de alistarse en el ejército de Dios. Que ustedes tomen conciencia que un soldado cuando se va de la casa se prepara, se prepara físicamente, se prepara mentalmente y sabe que está la posibilidad que no vuelve a su casa. Así que en este sentido, les invito a que oren sobre este tema y les invito a los hombres que oren sobre este tema y que se pongan en marcha, se activen en el Señor y que buscan al Señor en lo que es su llamado. Que tengan un muy lindo viernes, les mando un abrazo grande en Cristo, que el Señor Jesús les guía hoy y que contesten sus llamados. Y que se encuentran ojalá muchas personas hoy en este día que toman el ánimo y el coraje y la decisión de su vida de alistarse en el ejército de Dios conociendo los riesgos y las promesas de la persecución, de tortura, de maltrato que viene a la persona que defiende la verdad. Así que en este sentido, que les vaya muy bien, nos vemos la próxima vez, un abrazo grande. Chau chau.